¿Qué tal se escucha el sonido? Me avisan, ¿todo bien? Eso, y eso es vulgares, vamos a ver Nuevamente entre mis brazos nada sentía El amor que alimentabas se te moría No era más que una rutina ni fantasía Poco a poco se esfumaba nuestra alegría Solo había un corazón que gemía su dolor Maldición, qué dolor Dar amor sin ser amado Yo no quería Darte un poco más de tiempo ¿De qué valía? Ya mi instinto me gritaba Que no eras mía Es mejor decir adiós Si no hay nada entre tú y yo Maldición, te estoy llorando Mis lágrimas rodando Nada puedo hacer Mi amor has pisoteado Me cuesta el aceptarlo No puede ser Yo siempre me imaginaba Lo que dirías, piensas que ni sospechaba que me mentías, cuántas veces me irritabas con tu ironía. Pienso que tal vez fue todo por culpa mía. Es mejor decir adiós si no hay nada entre tú y yo. Es mejor. Es mejor. Maldición estoy llorando, mis lágrimas rodando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puede ser. Maldición estoy llorando, mis lágrimas rodando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puede ser. Maldición estoy llorando, mis lágrimas rodando, nada puedo hacer. Mi amor has pisoteado, me cuesta el aceptarlo, no, no puede ser.